Ah, melodía, primero la jicotea, después la brujera, la tibúa y el tiburón, esto es una peselandia. Ya, yo llevo décadas guerreando, con diferentes bandos, y uno a uno voy matándolo, abre la boca y toma texto, come texto, traga texto y saborea texto, y ya para cuando te tire el liriqueo, tierras que no producen, y nunca lucen para abusen, canciones que motiven a mi público, yo soy el único, en esta música falto melones, no me difamen, mami, con esta calidad artística, dudoso que me igualen, y dime cuánto vale en su vida, los dos y mamá, ustedes por acuilitos quieren y se envuira, la tortilla se les vira, tengo flow y letras para evitar cajitas, yo, por acuilitos me difaman, y la porción que ellos se meten es el crack de marihuana, no hagan que yo hable, yo, por juntanes en los parís cantan hasta por dos capres, hay que poner claro esto, que algo género de por acosa lo está comiendo el perro, que vos se lo está comiendo el perro. Y el polaco con lo mismo de siempre, siempre Fumando de la pipa, sale pudriendo los dientes Hace un examen en la boca, quieres ser mi Vicky Y eso me provoca a tener que sacarte de esta zona Y con mi flow de tu cuello, que te saque toda la costra Lito, alias Cuna Gómez, quiere que lo dume Y el pelo, la pesta con coco, era un socio Lávate ese pelo con champú de perro Porque pesta cobre, y no puedo, yo soporto A tu lírica le echo cuatro polvos, en esto soy un zorro Ustedes ya se fueron con el chorro Ustedes son mi plástica, saco mi nueva plástica Y tú mataste trágica, lógica de que no tienes flow Estás desafinado, babo criado, cara de mamado No sé cuál es el problema, si cuando saco algo nuevo te lo empujo como enema En esto siempre formo mi tripeo COVID-3, si tú te metes hasta el dejo Métese el colmo a la gordita con trencita Después de grande loquita Yo, yo, por sí, no creo que, yo, oficial Pistanteado Yo, ve, DJ Nelson Yo, Cuki Yo, Edwin Yo, Jones Yo, ya ¡Suscríbete al canal!